En el pronóstico del tiempo de fenómenos naturales, las altas temperaturas se sentirán sobre todo este jueves y viernes, mientras que para el sábado se registran mareas altas. Según el pronóstico del clima del Observatorio de Fenómenos Naturales, los días jueves y viernes serán los que registrarán mayores temperaturas de más de 36 grados, así como mareas altas en el Pacífico de hasta 2.6 metros de altura. En relación a las condiciones de las temperaturas, tanto el día miércoles, jueves y viernes, son temperaturas bastante fuertes. Temperaturas máximas esperadas para este día de lunes, siempre bastante calientes sobre el territorio nacional. León, Chinadega 30-36, Managua, Masaya, Granada 31-34, Carazo, Riva 28-33, Madrid, Segovia 29, Estelí, Gino, Tega, Matagalpa 27-32, Huaco, Chontale, Río San Juan 30-34, Río Blanco, Leonea 29-30, Triángulo Minero 26-30 y Caribe de 27-28 grados Celsius, siendo temperaturas bastante fuertes. Y tendremos a partir del jueves y viernes a fin de semana mareas altas de 2.6 metros en el Pacífico, del 12 de mediodía con 25 minutos a las 2 de la tarde con 11 minutos, son las que se pueden presentar durante ese periodo del día jueves, viernes y sábado. Hay que tener cuidado con las personas que van a las playas, que tengan precaución en relación a que si no conocen el punto donde se van a bañar, que pregunten a los lugareños y si andan tomados y los menores de edad no los dejen cerca en el mar debido a las corrientes fuertes que se pueden estar originando. Mientras que las rachas de vientos en algunas zonas del país registrarán velocidades de 22 a 61 kilómetros por hora en León y Chinandega. En Managua, Masaya y Granada, 41 a 76 kilómetros por hora. En la capital, 47 a 69 kilómetros por hora y de carazo arriba, 54 a 74 kilómetros por hora. En Acción 10, Geraldín Domínguez.